Nacional, España. Arzobispo advierte sobre posible legalización de la eutanasia. El administrador apostólico de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, abordó en su carta semanal el tema de la eutanasia, una práctica que sería impulsada en el nuevo gobierno del PSOE Podemos. Ya ha comenzado el debate y en un futuro próximo se va a reavivar en España sobre la vida humana, la eutanasia y el suicidio asistido, aseguró el prelado, que recordó la utilidad del documento de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, titulado Sembradores de Esperanza. Monseñor Rodríguez insistió en que quien sufre y se encuentra ante el final de esta vida necesita ser acompañado, protegido y ayudado a responder sobre el sentido de su existencia y abordar la esperanza de su situación, pero sobre todo necesita recibir los cuidados necesarios con competencia técnica y calidad humana, ser acompañado por su familia y seres queridos y recibir consuelo y ayuda de Dios. Y ese es el debate, no el tema del suicidio asistido y de la eutanasia, considerado por tantos grupos políticos únicamente como si se tratara de un tema de derechos humanos que una mente progresista no debe obviar. No es verdad.